Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planté siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llana Que arde en el fondo De mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios Por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca No habrá quien desnude mi boca Como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima Entre la llovizna Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que Me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar Llenar poco a poco El silencio Con tu abecedario Y cuando me calle Por dentro Tenerte a mi lado Hasta que Me olvides Tanto que No exista mañana Ni después Hasta que Hasta que Me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que Me olvides Hasta que Me olvides Y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que Hasta que Me olvides Hasta que Me olvides Oh 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 Voy a continuar copiando Tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que Me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que Hasta que Me olvides Hasta que Me olvides Y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que Hasta que Me olvides Hasta que Me olvides Yeah Me olvides O 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 Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz se confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desmayo He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto, goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz se confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Ya me enteré Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel O algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pesados Ya me enteré Que soy el malo Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿De quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre esos brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Quiero ser tu canción desde el principio al fin Rosarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza El baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Tu edredón de cera Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija De mañana a tarde a noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi tiempo, es mi sueño, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, lo que come, que bebe, que da, que recibe Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Solo el hombre que sabe querer Solo el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida En su vida Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte? ¿Para qué te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te he puesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te he puesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Que yo a ti te hacía Que yo a ti te hacía Que yo a ti te hacía A veces me elevo Doy mil volteretas Te encierro en mis ojos Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Es que a veces soy tuyo Y a veces de viento A veces de un hilo Y a veces de un ciento Hay veces mi vida Te juro que pienso Porque es tan difícil Sentir como siento Sentir como siento Porque es tan difícil A veces te miro Y a veces te dejas Me prestas tus alas Revisas tus huellas A veces por todo Aunque nunca me falles A veces soy tuyo Y a veces de nadie A veces te juro De veras que siento No darte la vida entera Darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir Solo es eso vivir Solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser A veces te cuento A veces te cuento Porque este silencio es Que a veces soy tuyo Y a veces el viento Y a veces el viento Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana Llega ya sin él Es solo un corazón Con alma de metal En esta novedad Es que envuelve la ciudad Su banco está vacío Marco sigue en mí Le siento, respira Pienso que sigue aquí Ni la distancia Ni la distancia no me puede dividir Tus corazones Y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si en nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todos Si te vas pronto a la cama Sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto contra el pecho Y me parece que Tú estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos Qué monotonía Por causa del trabajo Y otras tonterías Te ha llevado lejos Sin contar contigo Te ha dicho un día Lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos te verás Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La historia de los dos Por eso espérame Cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Este silencio Este silencio en mi interior Esa inquietud De ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Porque esto no puede suceder Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos Este silencio Este silencio en mi interior Esa inquietud De ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La vida de los dos La soledad La soledad La soledad No nos toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos La cama ni dar cueves Terreno En esta no No coinciden nuestros universos Ni podemos escribir un verso Que describa nuestro amor En esta no En esta no No nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo De este cielo que es ya En esta no 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 Todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos de la luz Tal vez en otra vida seas mi mero tú y mi sabidado A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguirnos suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Y que todo el mundo cabe en el teléfono Y que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Y cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Si tú ya no quisieras volver Se perdería el sentido del amor por siempre No entendería este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer enriquecerte una pesía Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Para que te quedaras Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo En este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré Y te entregaré Mi vida Haces que mi cielo Vuelva a tener ese azul Pintas de colores Mi mañana Solo tú Navego entre las olas De tu voz Y tú Y solamente tú Haces que mi alma Se despierte Con tu luz Tú Y tú Y tú Enseña tus heridas Así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz Guarda un secreto No mencionas Tu nombre Que en el firmamento Se mueren De celos Tus ojos Son destellos Tu gargante Es un misterio Haces que mi cielo Vuelva a tener ese azul Pintas de colores Mi mañana Solo tú Navego entre las olas Tu voz Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma Se despierte Con tu luz Tú Y 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 solamente tú Haces que mi alma Se despierte Con tu luz Tú Y tú Y tú Haces que mi alma Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas De pieza a cabeza es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo hice la lección correcta De elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo hice la lección correcta De elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Y esa forma tan dulce de hablarme Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Como describí el enigma de tus ojos Ay, cómo sabrán tus lindos labios rojos Quiero ir más allá y que me entregues todo Ay, quiero calmar toditos mis antojos Y cuando estemos solos y seas solo mía Los besos en tu cuerpo serán mi poesía Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Y bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Ay, cómo besa, cómo lo hace, cómo a mí ella me satisface Ay, cómo juega y me complace, ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile de su cintura me saca fuego y me tortura Esa boquita una locura Si estás cerquita, qué sabrosura Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Bésame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Un poco lento y a la vez violento De mis pecados contigo yo no me arrepiento Pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Muero por esos labios, mordé probarte Si me das un poquito no podré olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los dentes Lady, bésame Con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los dentes Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete y... Fui un ciego Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Me perdí en otros labios, caí Todo fue un juego Y destrocé tu corazón Me arrepiento Se acabó nuestro amor y empezó Un otoño eterno Un otoño eterno Que dejó en el silencio a mi sol Cómo detengo Cómo detengo Ese camino de dolor Voy contra el viento Voy contra el viento Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me va dejando en este sueño Me va dejando en este sueño mal herido Te fuiste de aquí Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Busaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste a otro el corazón No hubo nadie que me amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto este amor Por esos días Llenos de sueños Por la sonrisa Que no volverán Por ese beso Que estuvo a punto De matar ese ambos cuerdos Un momento Por los recuerdos Por los recuerdos Por los recuerdos Si te imaginabas Yo no soy aquel Yo no soy aquel No soy aquel Que tú te imaginas Yo no soy aquel En el que tú Ciegamente confiabas En el nombre En el nombre de tus sueños Sé que te he cambiado Para estar aquí a tu lado Cuántas cosas Cuántas cosas una vez te prometí Ay Ay Mentiroso Ay Ay Mentiroso Ay En el nombre de tus sueños En el nombre de tus sueños Sé que te he cambiado Sé que roncas por las noches Sé que roncas por las noches Sé que duermes de revés Sé que dices que tienes veint Cuando tienes veintitrés Conozco Conozco Cuando ríes Y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía Que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina Un poco más que a la cocina Dime si él Te conoce la guitar Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar. Dime si él me conoce la mitad. Dime si él te ama la mitad de lo que te amaste, loco, que dejaste. ¡Libertad! Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar. Seré tus ciento cincuenta dietas para adelgazar. Sé que padeces de insomnio y que fuma sin parar. Imagina esas charlas que me odoran de hablar. Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar. Y es que tanto te conozco que hasta sé me has de extrañar. Dime si él... Dime si él... Lo que te ama este loco, que dejaste en libertad. Dime si él... 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 Yo te juro que arriba de agua de mar Han enamorado Que así la noche dura un poco más Y la mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que no sé pasar Con el enamorado Que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado De creer un sueño difícil De creer poco a poco Boca a boca Un aliento y suspiros tibios Tan enamorado Y así la noche dura un poco Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! 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 Desde el primer momento en tu bebé Y hace tiempo te rascabas y a ti imaginabas ir Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos odios y ves Y nos miramos picamente uno al otro Con tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en tu bebé Y hace tiempo te buscabas y a ti imaginabas ir Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Y 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 te amo Tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento Que que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Oh Y aunque me duele esta vez Tengo que reconocer Que necesito tener Tu cuerpo para estar bien Desesperada y perdida Mi cuerpo te necesita Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor No me puedo Islamic No me puedo disappointment Y no encuentro la salida Sobre cuerpo Pignament 我 أن ¡Suscríbete! 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 Tengo que reconocer que me sorprendió el amor Me enamoré de ser y tú eres el agua Desnudo al aire libre estaba mi corazón Hablando solito con su corazón El poder y el amor Que me eleva lo profundo El poder y el amor Me sumerge a las alturas Te juro, no miento Que tu amor tiene ese poder Decir que te amo hasta la luna Eso no bastará A menos que haya otra luna En la eternidad Los seres solo son humanos Si saben justificarlos Que son más humanos El poder y el amor Que me eleva lo profundo Que me eleva lo profundo De beso en beso Que me eleva lo profundo Como un globo hasta el cielo Me sumerge al infinito Y me corta la respiración Yo te juro, no miento Que tu amor Que tu amor tiene ese poder El poder y el amor 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 Que me eleva lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder y el amor Hasta el cielo Hasta pronto Chile Que Dios te bendiga 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 Gracias por ver el video 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 Y por favor Por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me da igual Ya vivi Siempre No Tú No 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 hay un día más, yo podré vivir sin ti. Es lágrima, una pena y bala, me hablaré sin descansar, esperando tu llegar. Y es que estoy, aquí en la juventud, si me da miedo pensar, la juventud ya llegará. Si tú te vas, se llorará todo el dolor. No sé qué, nunca encontraré tu dolor. Si tú te vas, el dolor me comerá. No hay un día más, yo podré vivir sin ti. No hay un día más, yo podré vivir sin ti. Nadaré sin descansar, esperando tu llegar. No hay un día más, yo podré vivir sin ti. No hay un día más, yo podré vivir sin ti. Es lágrima, jugando en el alma, me amaré sin descansar, esperando tu llegar. Y es que es todo por aquí, es todo el final, si me dañe lo pasará, tú dices que ganarás mi amor, si tú te ves. Es todo por aquí, es todo por aquí. 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 Te confieso que te quiero. No, 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 no. 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 Pero que tanto amor acaso está prohibido Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Amando de todo que sin poder matarla Sin poder matarla Ardiendo ese oscuro cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Si ves mi edad está en mi fe de llorar Mezcla de pasión y fielidad Difícil controlar Tú siempre tan fantástica Yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar En media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está Templado el aire y yo Que pienso en soledad Locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa Pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado Locamente enamorado Locamente enamorado Todo irá bien Ya verás Me digo porque quiero estar Convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas No sé si son donadores Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte ¡Oh, oh, oh! Es tan bonito esto de soñar Tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Yo seguiré aquí en mi piel En pie ¡Vámonos! Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo sé si son donadores De que puedo entrar en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Y aunque uno se les gusta No, 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 no No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! Con las luces apagadas ¡Gracias! 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 Empieza a notar que te pierdo, empiezo ya a echarte de menos ¿Acaso te miento? ¿No es cierto? Que se va apagando lo nuestro Ya dirás que eso es mentira, que soy el único en tu vida, que sigo notando perdida Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me abrazaba ya no quemó solo el cuente, no lo intentes Sé que me mientes Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sientes Aquel amor que me abrazaba ya no quemó solo el cuente, no lo intentes Sé que me mientes Que se va apagando lo que sientes Ya no tengo miedo Que se va apagando lo que sientes Que se va apagando lo que sientes Que se va apagando lo que sientes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.